puntos. Nos ha pasado a quienes colaboramos con otras redes de voluntariado, como la de la propia Iglesia, que es el Obispado de Bilbao, que es el Obispado de Vizcaya, pues también que se producía una situación extraña de desconexión a veces de los párrocos con su feligresía, porque les conocían, conocían hasta los nombres de la familia, por multitud de eventos familiares, pero no tenían su teléfono y se rompió cuando el confinamiento fue domiciliario esa relación directa. Entonces, hubo que hacer una reacción desde las propias parroquias con párrocos de distintas edades y orígenes para reconectar con sus feligreses y en ese sentido se utilizó las vías de WhatsApp. Nosotros también en la formación que estamos dando a personas de todas las edades, a personas mayores, hemos visto que el canal de WhatsApp es probablemente con todas sus limitaciones frente a otras redes, como Telegram o otras, pero que sin embargo es una red familiar bastante accesible y que las personas mayores ven a sus nietos o a sus hijos o bisnietos, que pueden estar muy lejos o aislados por la pandemia y que conversan en videoconferencia. Entonces, aquí la cuestión sería, bueno, ¿cuántos médicos están conectados o admiten algo que es habitual en otras sociedades? ¿Admiten una videoconferencia con vídeo, con imagen, para hacer una consulta remota? Es verdad que hay multitud de aspectos incluso legales, éticos de ese tipo de acceso, ¿no? Pero es algo que nos podemos preguntar. De hecho, Osaquidecha ha reaccionado, ha puesto en marcha consultas telefónicas de voz, pero el tema de la videoconferencia sería un... la imagen podría aportar una información muy relevante, pues para quienes los profesionales que conocen a sus pacientes, pues para ver la evolución, para captar lo que el lenguaje verbal no dice, pues a través del lenguaje facial o corporal, etc. Entonces, es algo que, bueno, habrá que comenzar a analizar, a ofrecer este tipo de servicios, ¿no? En Estados Unidos no hay, digamos, conferencias telefónicas con los médicos porque todas son por videoconferencia. Al igual que incluso en el mundo de las personas mayores donde hay lo que se llama un hilo de plata que conoceréis, que es una iniciativa bastante extendida, que proviene en origen de Italia, pero que está muy extendida en nuestra realidad vasca, el hilo de plata, pues también era llamadas telefónicas a gente aislada, con voz, pero también se le ha dado la, digamos, el complemento de la imagen, ¿no? Entonces, aunque es verdad que las personas mayores a veces prefieren que no se les vea, ¿no? Porque esto lo vemos en esa atención de voluntariado, pues porque no tienen ordenada la cocina o porque no se han levantado la cama o porque no se han puesto la peluca o situaciones de estas, ¿no? Pero esto es algo que hay que preguntarse porque esto no es ciencia ficción. Todos vuestros pacientes, prácticamente todos y todas utilizan videoconferencias a través de WhatsApp o de otras plataformas muy similares. Entonces, esto, ¿cuándo habrá que incorporarlo? No lo sé. Yo aquí traigo preguntas, no respuestas, ¿no? También el propio tema de la documentación, que es muy interesante, médica, bueno, desde los papiros de casi hace 40 siglos hasta, bueno, hasta las referencias irónicas y satíricas de moliar con el médico a palos, el, digamos, el utilizar un latín ilegible apenas comprensible por el farmacéutico, las o las farmacias o las farmacéuticas. Esto hizo que, bueno, esto causaba en el año 2000, según un estudio validado, tenéis ahí el enlace, se calculaba que aparte de casi un millón de causas legales, más de 1.500, unos 1.500 muertos al año en el 2000. Y en el 2007, hasta que se empezó a imponer la receta electrónica, se alcanzaban las 7.000 muertes al año, sin contar con errores que están bastante bien descritos por estos, ahí podéis ver el artículo de estos doctores descuidados, se decía, no descuidados, los que tenían, porque siempre se ha hablado y es un tópico lo de la letra de médico. Es decir, el apoyo de la tecnología, aunque sea la tecnología del papiro o del propio papel, en el momento en que se hace, se convierte en electrónica, empieza a salvar vidas, ¿no? Porque el error más común en las recetas norteamericanas era que se usaba la U como el número de unidades. Se prescribía un medicamento y se decía 6 unidades. Y en estos estudios perfectamente analizados, se veía que había, sobre todo, situaciones en las que, bueno, en vez de 6 dosis, se daba 60 dosis. Había sobre una hipertrofia, digamos, del principio activo, una hipertrofia, una hiperdosificación. Entonces, bueno, y a todo esto llega esta telemedicina. Esta telemedicina, esto que hablo son programas que existen, todavía existen en Estados Unidos, existen también en países, bueno, además por una información directa, yo he tenido al hijo que ha vivido, ha trabajado unos años en Dubai o en Sudáfrica o en Estados Unidos. Existen distintos países y es estos que hasta el propio examen médico. Hay dispositivos o hay seguros, aseguradoras, que simplemente añaden un pequeño periférico para que con cualquier móvil se pueda. Ahí tenéis estos kits. Esto se compra ahora mismo en Amazon o en cualquier compra electrónica. Normalmente es preferible tener todo un sistema, un portal de recursos de telemedicina detrás para poder analizar lo mismo con un depresor de lengua que las veis aquí abajo del dispositivo o un análisis del oído, etcétera, de temperatura y demás. Entonces, esto no es futuro. Esto es una realidad actual, aquí no generalizada, obviamente, todavía. Y lo mismo en lo que es una monitorización remota. Esto voy a ir un poco rápido porque esta realidad es preferido no traer, digamos, un hogar real donde niños reales pues hacen cosas de estas, ¿no? Por privacidad de las imágenes y demás. Pero en este momento, incluso el realizar con un cierto rigor y una cierta validez médica, incluso un electrocardiograma o un monitor de presión arterial con dispositivos que son muy asequibles, o sea, esto son del orden de ciento, de cien o poco más euros por familia o por caso. Hay que tener en cuenta también los costes también de las fórmulas convencionales alternativas o anteriores, ¿no? Esto existe ya. Y luego también incluso que en ese empoderamiento de las personas, haciéndoles, de los pacientes, haciéndoles responsables de su salud, a veces la gente cree que ese tipo de recomendaciones, como es el reto de los diez mil pasos al día, esos siete kilómetros, pues en realidad no hace falta ni un podómetro. Hay gente que lleva un podómetro porque todos los móviles, aunque nadie lo sepa, todos llevan una aplicación de salud por defecto que te dice lo que has caminado. No hace falta un reloj, un pequeño reloj o cualquier otro dispositivo también de 15 euros o de 10 euros para tener objetivos que te monitorizan tu actividad y que te ayudan a todo esto. Son cachivaches, pero algunos son tan simples como lo que encierra todos los móviles de Android o de iOS o de Apple. Entonces, incluso para otros que somos un poco más maniáticos también.